Hostia No me acuerdo que... ¿Qué otra? La metálica que me quería comprar ¿La? No, pero no era la metálica Ah, no, 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 era... Era la geniculata ¿Cómo es un mal? Venga La... La geniculata Bueno, según... Según acercaba la mano a estas Se ponía la araña Una mala hostia Sí, sí, pero fue instantánea Sí, sí, vamos Claro, las hay, las hay Pues como personas Esta es súper tranquila ¿Qué te parece? Hachi Ven en cordies No, Hachi, ven aquí Ven aquí Es que eres una cotilla, tío Tienes el pulso Barba Pandeletas Hombre, todavía estamos Hombre, la noche Todavía estamos Si no, no estarías viendo esto Hachi, aquí arriba Tienes el pulso Tienes el pulso